La Suprema Corte de Justicia falló a favor nuestro en el tema este de la promoción industrial, continuidad y en la plena vigencia del 699. Y bueno, nosotros lo mismo hemos decretado el estado de alerta y movilización, hasta tanto quede firme la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, el compromiso de seguir trabajando para ver si podemos conseguir más radicación industrial para las cuatro provincias, porque necesitamos puestos de trabajo. Catamarca tiene un alto índice de desocupación y la única manera de solucionarlo es que nuevas fábricas, que vengan nuevas fábricas, que podamos seguir trabajando con seriedad y responsabilidad como lo hemos hecho hasta ahora, para cuidar nuestros puestos de trabajo y para cuidar a la gente, a los trabajadores, por sobre todas las cosas, y para que el catamarqueño que nace en Catamarca, tenga su fuente de trabajo en su provincia y no tenga que irse a buscar nuevos horizontes en este momento que no hay trabajo en ningún lado del país. Tuvieron además la oportunidad de congregar aquí a actores del sector industrial, como es por ejemplo la UICA y también al Ministro de Producción, para hablar justo de estas novedades. Exactamente, estuvo acompañándonos el Presidente de la Unión Industrial, el Ingeniero Raúl Colombo, el señor Ministro de Producción, Ángel Mercado, estuvo el representante de la minería también, y estuvieron varios funcionarios más del Ministerio de Producción.